Título Érase una vez un universo oscuro Autor Alberto Pisa Interpreta Merche Miguel Érase una vez un universo oscuro Un universo negro Un universo helado y matemático No se sabe por qué Dos estrellas se miraron Y se enamoraron Tan grande y tan hermoso fue su amor Que dejaron de describir Infalibles órbitas elípticas Para dibujarse tiernos corazones entrelazados Se querían tanto Pero la distancia era grande Y no podían acariciarse ni besarse ¡Ay! Si por un solo instante Pudieran estar juntas Pero eso estaba prohibido En un universo oscuro En un universo negro En un universo helado y matemático Aún así no se resignaron a vivir separadas Alejadas por un denso y silencioso vacío Así que decidieron Quebrantar la ley del perfecto y ordenado universo Con un cómplice guiño Se salieron de sus órbitas Convirtiéndose en dos estrellas fugaces Dirigiéndose a un mismo destino A la velocidad del deseo y el cariño Tan solo querían besarse Tan solo querían besarse Sabían que ese sería su primer y último beso Pero a pesar de lo que se quedaron en dos estrellas Estrellas fueron las primeras Pero si alguna noche Mirando al cielo ¿Ves una estrella fugaz? ¿Ves una estrella fugaz? Piensa que en algún lugar hay otra Que están enamoradas Y que aunque vivamos en un universo oscuro En un universo negro En un universo helado y matemático Lograrán encontrarse Se besarán por un instante nada más Y desaparecerán entre destellos de amor y ternura